En el mercado de picos, como todos lo conocen, se están construyendo los sanitarios que tanta falta hacían, debido a la afluencia de gente que transita por ahí, sobre todo tomando en cuenta que es un lugar donde se vende comida, y solo existían antes dos baños muy austeros e ineficientes, ya que no cubrían las necesidades, por lo cual fueron demolidos para comenzar desde cero la construcción de unos nuevos. Jerónimo Perea Fuentes, director del mercado Miguel Cástulo de Alatriste, mencionó que esta obra ya está por concluir en unos 20 días aproximadamente, recalcando que esta obra tiene un costo aproximado a los 400 mil pesos, y agregó que con esta obra se beneficia directamente a más de 400 comerciantes, aunque indirectamente salen beneficiadas todas las personas que visiten este mercado. Mira, lo que pasa es que hay personas necias, comerciantes necios, que aunque sepan que están haciendo un mal, siguen en esa necedad, pero bueno, no podemos ponernos en una situación muy difícil, sino tenemos que hacer conciencia, yo mi trabajo de aquí es hacer conciencia con la gente, hacer que vean que tenemos que hacer un beneficio, pero en general no personal, o sea tenemos que hacer un beneficio donde todos salgamos ganando aquí. Sí, nosotros desde el momento que yo tomé el cargo aquí en el mercado, con mi personal, incluso ustedes pueden pasar en cualquier momento, ellos andan barriendo todos los pasillos, andan barriendo ellos los pasillos, y tratamos de tener el mercado siempre lo más limpio que se pueda. Y yo siempre les sé también, aquí cabe mencionar que también deben de participar los mismos comerciantes, porque ellos son los que generan también, que echan la basura a los pasillos, así podemos pasar 10 veces, pero si ellos no ponen de su parte, o sea nosotros no podemos tener al 100% el mercado limpio. Para Revolución Informativa, Violeta Sánchez.